TATAN ¿Qué es esto? Ay Dios no Hola chicos Bueno Hoy El eco que se de escuchar acá dentro debe ser lo peor Pero bueno, es el audio que conseguí Porque me voy a teñir el pelo en el baño No puedo teñir el pelo en otro lado Ay estoy muy nervioso Porque nunca hice esto Me puse esta remera que la odio Y es como super vieja porque si me voy a manchar Que es esta remera, no es un tutorial Es como tipo, bueno, vamos a ver lo que va a salir Si les gusta el resultado, lo tomamos como tutorial Pero no estoy muy seguro Yo les había pasado a subir en Instagram sobre Teñirme el pelo Y yo ya me teñigo en el 2016 Hay un video llamado El Virgo en mi pelo Si lo quieren ver, que me lo hice a blanco Yo no podría teñirme el pelo si es mi trabajo Normalmente Pero como esta el tema de la cuarentena voy a aprovechar La verdad no tengo mucha idea de esto Como hacerlo En realidad si, osea, mire muchos tutoriales Pero no me puedo decir una persona que sepa Me saque el agrito Estoy agachado porque Así me corta un toque Y si estoy muy lejos Para mi el audio no se va a escuchar bien Bueno Yo tengo acá en un bowl Tengo guantes Son negros porque es, nada, mejor que el blanco Ahora, después, esto Que me olvide conseguirlo y yo pensaba Teñirme con los dedos Pero me lo presto a mi suegra Bueno hombre, esto que es la Crema oxigenada que sirve para decolorarnos Para poder teñirme yo primero tengo que usar el pelo rubio Porque no Sobre este pelo muy oscuro no sirve Entonces, esto Que es el activador Junto con esto Que es el polvo decolorante Porque yo tengo que mezclar esas dos cosas Ahora lo vamos a hacer Y eso para decolorarme En primer paso Después la tintura Que es esta No verán el color Lo estoy tapando con los dedos Me afeite ayer porque estaba Esta cuadra grande Me había hecho un horrible Tipo parecía un... Un spam Y después más tarde le voy a decir a mi novio Que me afeite esto Porque él tiene la maquinita Y nada, yo no sé cómo se hace Primero La decoloración Según esto Hay que mezclar 20 gramos Esto del sobre Con 40 mililitros De activador en crema Que es este Pero Acá dice 100 centímetros cúbicos Y acá dice 40 mililitros Ah, ojo Arre... Entonces, vamos a plantar Le vamos a poner el polvo Ufff Ufff Me dio un saque de la maquinita No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Ufff Me dio un saque de la maquinita Otra de las cosas que vi Que decía Es que el pelo tiene que estar seco O sea, como yo dormía ahora Y que no tiene que estar no lavado O sea, como que Me está más sucio mejor Y yo Me bañé ayer Así que supongo que Va a estar bien Ah, y el recipiente tiene que ser plástico Mmm You're not really fun Por lo que vi en un video Había que Poner La crema Y revolver La crema Y revolver La crema Y revolver No ponerlo todo junto Como ir poniéndolo de aparte Pero como cuando vas a hacer una chocolate ¿Verdad? Para que el polvo se diluya bien Y no quede con grumitos Y eso Yo lo único que pido Es que salga todo bien ¿Verdad? Esto lo voy a hacer abajo Y voy a ir mezclando En realidad lo voy a poner un poco Que dijo Ahí Ahí me pido el carajo me parece No sé Ahí más o menos quedó Me parece que le puse De más Ay no estoy cortando la cola Me parece que le puse de más La crema Pero bueno Me importa Es todo Aguado ¿Verdad? No sé si quiero Hacerme como Porque doy el pelo bastante largo Ahora que no puedo ir a la filoquería No sé si me voy a hacer todo Voy a ir viendo Si veo que me arde Me mato Voy a ponerme como, no sé si arriba, veremos El olor asqueroso que esto tiene, ustedes no saben Bueno, si alguna vez lo estuvieron, ¿ven? Queda más o menos así Yo tengo el espejo ahí, por eso a veces miro para ahí arriba Ay, después tengo que lavar, supuestamente, a ver Lavado, enjuagar abundantemente hasta eliminar la crema de colorante por completo Luego lavar con shampoo, o acondicionar el cabello con máscara de graquina Si, chumajo Ay, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Tengo miedo Pero bueno, vamos a ello No lo hagan en sus cajas Yo creo que tengo 26 años, ¿verdad? Ay, no me animo, tipo Es como la primera pasada y la estoy pasando mal No, ¿qué hago? Que me ponga la punta Ay, no, miren lo que estoy haciendo Ya agarra, qué mal Otra cosa es que agarra, bien, pero Mmm, esto me agarra bien No, bastante, no Las raíces van a ser imposibles, pero bueno Y encima hay que aplicarlo rápido Por lo que tengo entendido Porque si se aplica muy despacio Después empieza como a poner el aparillo de otra parte Me va a quedar como una parte amarilla Eso yo ya lo sé, les estoy avisando contigo Yo sé que me va a quedar una parte amarilla y otra negra Porque como para basarme en todo el pelo Es imposible, es medio imposible Ah, un saludo a Sophie que ella me ayudó a comprar todo Porque ella con Kuki se vio entiñendo Vayan a ver los videos de ellas Que son pedidos, chicos La pregunta es ¿Hubiera sido más fácil con los guantes? O sea, cuando me lo tenía en 2016 En una peluquería Primero que me tinieron la cámara Y segundo Que me ardía muchísimo Pero mucho No sé por qué me dejó demasiado tiempo O no sé qué pasó Pero me da mucho miedo A ver si voy a tener que ponerme más rápido Es que tengo mucho pelo, chicos Tengo mucha cantidad Esto para mí no me va a quedar a banquillo Me aplico todo Y vuelvo, ¿ok? Bueno, esto va a terminar mal, supongo Ahí me puse, pero No sé si me puse bien Porque tengo mucha cantidad de pelo Pero me está ardiendo un poco acá Pero porque acá Me puse sin quedar en la raíz Creo que estoy acelerando el proceso de peladación Bueno, hay que esperar Creo que 30 minutos A ver Gradual Hasta 60 minutos Y después Me voy a lavarlo al normal Bueno, vamos a ver Está poquita que es darme una segunda mano Porque Está aclarándose en partes Pero como atrás no me veo Y tipo Bueno, esto después me lo voy a cortar No sé si le voy a dar una segunda mano después Algo quedó Nos vemos en un rato A ver Bueno, ahí pasaron 40 minutos Yo ahora me la tuviera que sacar Naranja, chicos ¿Qué? ¿Qué es esto? Parece que me tiene que darme una segunda capa Mi novio está en una clase virtual Así que le pido que me pase atrás Porque atrás, tipo No me veo A ver Atrás tenemos negro seguramente, ¿no? Yo no puedo ver Pero Está negro Ay, me quiero ver Bueno Agravo el video y me miro Pide Eso Ay, Dios Atrás me puse un rimán Ahora cuando venga mi novio Le voy a decir que me ponga atrás Pero no puede ser Bueno, mientras me lavaré esto Y después me lavaré Cuando se me seque Le pido que me dé una segunda capa Acá estás Ay, chicos Qué desastre, ¿no? Este igual lo voy a pitar Ay, por favor Quería hacerme reflejitos Me los hacía y listo Qué es esto Esto no hay chance Bueno, ahora estoy esperando Que se me seque el pelo bien, bien Porque todavía no está seco del todo Yo la verdad Estoy Esto va a quedar Lo importante es que no quede El color Y negro Y amarillo Porque O naranja Es esto Porque si me queda de las tres colores Acá se ve que le puse un montón Y tipo acá, tranqui Si me queda negro y el color No es la gran cosa No hay drama No hay tanto drama Pero si me queda de los tres colores Tipo, me mato No salvo la calle Voy a guardar El color que compré Qué sorpresa Arre No adelanten el video Ay, qué desastre Bueno, pasa que No se peluquero claramente Y tampoco tengo mucha idea Y además se golpeó larguísimo Nunca tengo pelo tan largo Creo que me lo corté Antes de ir al crucero Imagínense hace un montón Un bajón Tipo, estoy aprendiendo Es la primera vez Arre Es la cuarentena, chicos Ya está Tampoco me queda tan mal Arre Bueno, ahora mi novio me va a poner En las otras partes Que faltó Porque estoy Como mi madre De color a arre Por ahí mi novio me está poniendo La pija No quiero que me quede Esto va a ser un desastre Bueno, si hay un desastre Es culpa de la mano Que me está dando Bueno Se nos cayó Se abrió un poco la canilla Arre de la mezcla Y tipo Se puso medio líquido Y me empezó a arrear Porque se chorreaba Entonces le dije ¡Sécame eso! Voy a esperar a que se seque Esta parte también Me puso en los costados Atrás Me puso todo Y bueno, ahora tengo que esperar 40 minutos más De nuevo Como si fuese la primera vez Arre Y después me lavo la cabeza Y después sobre húmedo Porque dice húmedo No dice seco Me pongo el color Suscribite Bueno gente Aquí estamos con la segunda parte Quedó Naranjita Esto no va a quedar Pero el color que yo compré Pero bueno, no importa Dice que hay que aplicarlo húmedo Lo tengo que poner Ahora rápido Antes que se seque Obviamente mi novio Otra vez Me va a poner atrás Y a los costados Porque yo no llego a verme Chicos Acá Esto tampoco Es difícil hacerlo solo Sé que la audio Es una garcha Sé que la iluminación Es una garcha Pero no se preocupen Cuando terminen La La 40 Tengo que volver a mi casa Con la luz Y con los micrófonos ¿Cómo puede salir esto? Ay, ya está saliendo No, no quiero que salga Corre Ya estoy manchando todo No toqué nada Y ya estoy Bueno, ahí lo vertimos A ver si lo pueden ver Esto está metido Ay, lo rico que tiene Bueno, en fin No sé si me va a alcanzar tampoco Porque no que yo tengo mucha cantidad De pedido Porque no me estoy O sea, está como Lo que voy a tener que fregar Después este bol Ay, no chicos Si ustedes me vieran No sé que no tengo trípode Acá no tengo nada Que ver El celular flotando No quiero manchar nada Entendido Después lo tengo que limpiar Todo No quiero manchar Ni los guantes O ver Igual los malditos Los voy a tirar Os podríamos dejar Para cuando vayamos a hacer los mandados Ah, esto no salí yo a comprarlo Me lo compró mi cuñada Y el pincel es de mi suegra La familia de mi yo De mi novio Ayudando la causa Bueno, esto No sé lo que tirar Sin manchar nada Esta es la hora Esta es la hora De la verdad Si no me tiño Si no me O sea El naranja este No sé si tiene que ir ¿Se entiende? No creo que este naranja Daría No Ah, no Pensé que me había puesto Ay, chicos No, no No, no No, no No Como que ya sabrán Que color es Hay que ponerlo todo Esperar Media hora El pelo este ya está más seco Me parece que humed Era un poco más que esto Pero bueno Media hora, chicos ¿Qué hago? Media hora Me mato No quiero que me toquen La frente Ya me la toco igual A mí te gusta Mirá, no No, no, no Claro, yo estoy Mirando al espejo Me miren la cámara Mmm Es igual Con la cantidad oscuro Yo tengo el pelo muy oscuro Todavía No hay posibilidad De que quede No hay posibilidad De que quede Del color que me estoy poniendo Pero bueno No puede haber nacido rubia Así directamente No me tenía que descolorear Y chau Me ponía la tintura Y listo No Tengo que tener El pelo de este color Mmm Si ustedes ven Se parece que me cayó Una Mate a alguien Y me cae en su sangre Miren esta frente Aparte la luz Que me dan en la frente No me favorece Nada Me da salida en la frente Es corriente Bueno, me voy a poner todo O sea, me voy a poner Es esto Que adelante no me queda amarillo Porque adelante Es donde se tapa la selfie Mmm Estás centrada, papi Yo me quedo pelada Madre Bueno, ahí está Me puse en todos lados Mi novio me puso atrás Vamos a girar Miren esta entrada Chicos, esta entrada Me da un pase libre Que voy a quedar pelada Entre esta Miren Tata Estas manchas no me van a salir Yo estoy seguro Pero bueno Hay que esperar a la media hora Dice Y me tengo que lavar Ahí me bañe Al agua Tata Mira el resultado Fucsia que yo esperaba Cuando se hace que vamos a ver Y vaya claramente Estamos viendo que está Oscuro Pero bueno, es lo que pasa Bueno, acá estamos Acá estamos Miren Ya se ve ahí un poco Un desastre Chicos Era obvio igual que me va a quedar Como yo quería Tenía que ser tipo Chan Ah, que no Qué horror Bueno La decoloración Ay, yo De coloración Tenía que ser Rubio y quedó naranja Y el fucsia tenía que ser El fucsia quedó rojo y negro Pero bueno Yo qué sé Quizás Este, bueno, nada Eso Bueno, espero que el video De esta semana les haya gustado La verdad que la cuarentena Me tiene mal Porque no sabía ya qué hacer Eh Denle like Comenten Compartan Blablabla Lo de todo Suscríbanse Bueno, nada Y nos vemos en el mi otro video En el próximo video Muaaaa Miu Y nos vemos en el próximo video